Ahogás Ya sé que no quieres seguir conmigo Es porque pobre, pobre siempre yo he sido Pero tú no ves que el oro destruye el corazón del hombre Y pronto en cualquier esquina le hace enseñar el cobre Mi orgullo es la humildad, mi riqueza es la nobleza Para que yo pido más y llevo en alto mi cabeza Si no me aceptan como soy, yo tampoco cambiaré Y si alguien me olvida, yo también lo olvidaré Pobre siempre yo he sido, pobre he de vivir Pero con una riqueza es lo más íntimo de mí Será siempre la nobleza la razón de mi vivir Música Tal vez tú ya navegues en el oro Pero te falta el más valioso tesoro Es un amor sincero de verdad Porque aquel que te compró no te sabe valorar Tu jaula será de oro, con ventanas de cristal Mi choza será de paja, pero hay felicidad ¿De qué sirve la riqueza si no la puedes gozar? Pues que viva la pobreza mientras haya libertad Pobre siempre yo he sido, pobre he de vivir Pero con una riqueza es lo más íntimo de mí Será siempre la nobleza la razón de mi vivir Música 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 Música